El 49 por ciento dice que sí había laborado anteriormente en la economía informal, el 38 por ciento no tenía ningún tipo de experiencia previa y el 13 sí remunerado. Respecto a la pregunta de qué tiempo estuviste sin trabajar previamente antes de entrar al programa, podemos notar que el 58 por ciento ya había pasado un año sin conseguir un empleo, estando, insistiendo, buscando y sin tener esa posibilidad. Entre un año y dos años, 23 por ciento, entre dos y cinco años, 12 por ciento y 7 por ciento, más de cinco años, muchísimos jóvenes y como ya se dijo aquí, que no se limita por el nivel educativo. Estamos hablando de jóvenes que a lo mejor algunos no concluyó en el bachillerato, pero también de jóvenes universitarios que salen de la universidad con títulos profesionales, tocan la puerta y les dicen cuál es tu experiencia laboral, cuál es tu experiencia. Entonces, no tienen experiencia y por eso no los contratan. Gracias. Gracias.